Perdón. Bueno, voy a presentar esta ponencia. Es sobre una investigación que se ha estado realizando en la Facultad del Hábitat, en el Laboratorio de Experimentación Multimedia. Y bueno, pues este estudio básicamente es un estudio sobre la lectividad tipográfica de tres de las fuentes de Google Fonts, que son las más populares en la plataforma. Y bueno, pues para comenzar, comenzaría definiendo o retomando las palabras de Francisco Calles, que dice que, bueno, pues la lectividad, en términos globales, se trata de la identificación de las letras, de la relación de esas letras con el sonido, de la identificación de las palabras, la identificación de oraciones, la asignación de significados a palabras y a oraciones y la relación que existe entre las oraciones. Eso es, digamos, en términos generales. Ya de manera más específica, Felipe Allende hace una distinción y también habla de la legibilidad de manera más específica. Dice que la legibilidad, dice que la palabra es la unidad mínima de comprensión del texto y que la comprensión se basa en la captación del sentido de la mayoría de las palabras. Hace una distinción entre lo que es la legibilidad tipográfica y la legibilidad textual. Cuando habla de la legibilidad tipográfica, se refiere a la capacidad de reconocimiento de los caracteres tipográficos, dependiendo de la edad, de la cultura y factores ambientales en los que se da la acción de lectura. Esta es una definición que hace Francois Richard Duh, ya hace tiempo, 1987, cuando empieza a hacer las primeras pruebas de legibilidad de tipografía en pantalla. Y bueno, hace la diferencia o establece esta diferencia con la legibilidad textual a que la legibilidad textual se refiere a una serie de factores lingüísticos y psicológicos que intervienen en la construcción del mensaje para su correcta interpretación. Partiendo de esto, en el caso de esta investigación se toma como principal concepto la legibilidad tipográfica. Entonces, este estudio busca determinar el grado de legibilidad tipográfica, tomando en cuenta aspectos formales de la letra y control de las condiciones ambientales. Vale la pena decir que la legibilidad no es posible generalizar si una fuente es más legible que otra, sino que simplemente una fuente tipográfica se comporta de mejor manera en ciertas condiciones que se ve en la lectura. Veamos, sobre las Google Fonts, este, bueno, pues es un servicio que lanza Google en el 2010, las Google Fonts o la, el objetivo de lanzar las Google Fonts, pues era buscar la manera de simplificar el uso de la tipografía en la web. Bueno, pues recordemos que al inicio de los 90, cuando ya se hace popular las páginas de Internet, la cantidad de fuentes tipográficas que uno podía visualizar en pantalla, pues básicamente estaba determinada por la tipografía o las fuentes tipográficas que el usuario tuviera instalada. Google Fonts, lo que vino a hacer, pues es un servicio de font embedding, es decir, que pone las fuentes tipográficas en un servidor y cuando los usuarios las visualizan, no es porque las tengan instaladas en sus computadoras, sino que están haciendo una visualización de lo que hay en un servidor. Otra de las características de las Google Fonts, pues es que son licencias de código abierto, que sirven tanto para web como para escritorio. Y eso, en parte, es lo que las ha hecho tan populares. Entonces, consultando la parte de Google Fonts Analytics, pudimos rescatar que hay tres fuentes tipográficas que son las más visualizadas. Y cuando se dice que son las más visualizadas, se refiere a que son, digamos, las fuentes tipográficas que están instaladas en páginas de Internet. También puede ser en algunas aplicaciones y que son visualizadas a través de escritorio o de dispositivos móviles. Y bueno, pues, estas son las tres fuentes tipográficas que son las, digamos, el top de las más usadas en Google Fonts. La primera es Roboto, que fue realizada por Christian Robertson, y que es una fuente tipográfica, San Serif, al igual que Open Sans, que fue realizada por Steve Matterson, y Lato, que fue realizada por Lucas Vietti. Y como pueden ver aquí en la columna central, pues ahí se pueden ver el número de consultas. Esto corresponde al número de consultas de principio de esta semana. Entonces, el número va creciendo de manera bastante rápida. Y estábamos hablando de los billones de visualizaciones desde que se dieron de alta en la plataforma de Google Fonts. Ahora, la tipografía Roboto, Open Sans y Lato, pues, en su estructura son similares. Les decía, son figuras, son tipografías sin serif. Y estas tipografías sin serif, pues, tienen, digamos, muchas similitudes en cuanto a sus proporciones. También eso es lo que hizo que pudiera ser, digamos, controlable el hacer los test de comparación. Y bueno, en cuanto a la forma de los caracteres, hay algunos caracteres que sí varían entre las letras. Por ejemplo, en Roboto, Open Sans y Lato, el número uno, tiene ligeras similitudes entre Roboto y Sans, pero en Lato cambia bastante, ¿no? Roboto, Open Sans y Lato, la letra I, pues, cambia muy poco. Básicamente, la letra L es similar en todos los casos. Cambia un poco las proporciones en el número cero. En la letra O son muy similares. La letra G se distingue porque Roboto tiene una configuración de un solo piso, o una configuración moderna, mientras que Open Sans y Lato, pues, tienen una configuración, digamos, más clara. Las proporciones en cuanto a la letra N son similares. Número 8 y número 9 varían muy poco. Vale la pena comentar que en el caso del número 9 para Roboto y Open Sans, la cola, que es la parte inferior, hace una pequeña curvatura, mientras que en Lato es una sola línea recta. Y, bueno, para hablar del método que se utilizó para este estudio, bueno, pues, participaron 20 personas, que fue la población que se determinó en base a docentes de la Facultad del Hábitat que tuvieran mayor edad de 40 años, con una confiabilidad de 95% y un margen de error de 20%. Estos datos se hubieran podido mejorar, o sea, reducir el margen de error, pero, pues, debido a las condiciones de pandemia, fue muy difícil acceder a más de 20 personas que pudieran estar en el laboratorio de experimentación multimedia, donde se realizaron todas las pruebas para controlar los factores ambientales. Bueno, dentro del equipo que se utilizó, pues, se utilizó una computadora portátil con un sistema operativo, digamos, reciente, y utilizamos un software que se llama PsychoPay de Python, que es un programa, sobre todo, que se utiliza para hacer pruebas psicológicas, pero en varios papers se ha convenido el utilizarlo, este, en experimentación, o en experimentos que tienen que ver con tipografía, sobre todo por la visualización y el factor de renderizado que tiene. Pues, se utilizó un monitor Dell, que ya estaba previamente calibrado, en una resolución de 1024 por 768 a 60 Hz. Durante el experimento, se buscó que, para medir lo que tiene que ver con la agudeza visual, se hizo una prueba de Snellen, donde los usuarios deberían de cumplir con ciertas características, cómo tener una agudeza visual de 20-20 o 18-20 o 20-22. En ese rango estuvo realizándose la prueba. Digamos que los sujetos podían utilizar lentes o no, era indistinto. En este caso, el experimento no requería que no utilizaran lentes. En cuestiones ergonómicas, Sí, en cuestiones ergonómicas, se utilizaron, bueno, algunos de los planteamientos que hace Panero sobre los espacios de trabajo para las comunicaciones. De todo el análisis, se obtuvieron tablas, bases de datos, donde, pues, se obtuvo la edad o el ID del participante, la edad, el género. Se preguntó si tenían dislexia o no, se anotó la agudeza visual y si utilizaba lentes o no. Hay cuatro principales datos que es con los que trabajamos, y era la columna de congruencia, que eran los 36 caracteres sometidos a prueba, CORE-ANN, que eran las respuestas correctas, y a través de los KEY-REST y KEY-CORE, se identificaba si habían sido correctas las respuestas o si se habían, si había habido sustituciones de carácteres. Y, bueno, pues, se hizo el análisis para cada una de las fuentes y se encontró que el número de sustituciones en robotos es de 13, el número de omisiones fue de una, y que el total de errores fue 14, mientras que en OpenSAN fueron 16, 2 y 18. Y en el caso de LATO es la que tuvo mayor cantidad de sustituciones, que fueron 23, omisiones, que eso significa que cuando el usuario veía la letra no podía identificarla, y tecleaba Spacebar, que era la instrucción que se les daba, sumando un total de 29 errores. Sobre el rendimiento de la tipografía, pues, se encontró que Roboto tiene un 69, 44 de rendimiento en cuanto a los dígitos, en cuanto a las letras, y 94, y en un total de 63%. Mientras que en OpenSAN, el porcentaje de respuestas correctas fue de 55, y en LATO 36%. Y, bueno, esta gráfica de SoundFlower, propuesta por DuPont y Plummer, pues, nos indica las diferencias que hubo, y también la correlación que existe entre la sustitución de letras. Por ejemplo, es normal que una letra O sea confundida con un cero, y en el caso de OpenSAN, esto se da 5 veces, ¿no? mientras que en Roboto esa misma sustitución se da 6 veces, y en el caso de LATO se repite 12 veces. Por otra parte, solamente hay una sustitución entre 8 y la letra G, por la, digamos, similitud que existe entre las formas de los caracteres. Y, bueno, pues, aquí en resumen están los resultados. Y, bueno, pues, aquí podemos observar que los mejores resultados han estado en Roboto. y después le sigue OpenSAN y al final le sigue LATO, ¿no? Quisiera decir como conclusiones que, bueno, pues, el rendimiento, este, en el caso de Roboto es superior en comparación con las otras dos, que, por otra parte, quisiera decir que el contexto es el que determina o es el que permite, este, establecer las diferencias entre la similitud de la estructura o de las formas de la letra. y también en este experimento cada una de las letras se ponía durante un segundo como para poder realizar estas pruebas de reconocimiento y también es un, digamos, factor que viene a contribuir a este, a que se hagan estas sustituciones y al final el error, ¿no? Bueno, otra de, dentro de las conclusiones, bueno, pues, podemos decir que la percepción visual está determinada, en primera forma, está determinada por el órgano visual y que la percepción es una, es de tipo experiencial y está determinada por cada sujeto. Es decir, que la lectibilidad de la tipografía no es tan fácil que sea como medible. Se puede medir su rendimiento, que es lo que hicimos en este estudio, en ciertas condiciones, ¿no? Ciertas condiciones de luz, ciertas condiciones ergonómicas, ciertas condiciones ambientales y culturales, en el caso de que hubieran sido profesores universitarios. Este, esta tesis, bueno, no es una tesis, perdón, esta investigación queda abierta a otras interpretaciones que se puedan dar con otras de las variables que estuvimos recabando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué relación existe entre el rendimiento y si la velocidad en la que se detectaban los caracteres, ¿no? O, por ejemplo, encontramos que hay algunos casos en que se declaró que la persona, que uno de los participantes tenía dislexia y sí pudimos corroborar efectivamente que la dislexia, digamos, cooperaba un poco en el reconocimiento de las letras y había confusiones, sobre todo en A o B o P con D, por ejemplo. Y, bueno, pues, aquí está algo de la bibliografía consultada y, bueno, pues, por mi parte, pues, sería todo. Muchas gracias.